buenos días buenas tardes buenas noches le hablo el chef corley desde su casa desde palmas de mallorca transmitiendo en directo otra receta en directo el chef corley transmitiendo hoy vamos a preparar una comida típica mallorquín vale porque estamos hoy son las fiestas de baleares hoy ayer y hoy han estado de vacaciones a fiestas de baleares estamos festejando haciéndole homenaje a la isla bonita de baleares el chef corley está haciendo platos típicos ayer hizo el pica pica de sepia hoy va a ser frito mallorquín vale frito mallorquín aquí están los ingredientes del cerdo señores vamos a hacer un frito mallorquín ya saben al estilo del chef corley saludo para ernesto gómez que está conectado para mis panas y necesito también que está conectado que muy pronto iremos por ahí a visitarlo vamos a hacer el frito mallorquín vale al estilo del chef corley dando luego homenaje a la isla bonita baleares aquí están todos los ingredientes que vamos a usar ya saben aquí están los ingredientes señores comparte comparte no te olvides de compartir para que vean un saludo para la familia aguay para david aguay que no está conectado comparte si necesito gracia para poner tanta apuntado ya abril martillo saluditos a todos comparten hoy vamos a hacer comida típica mayor quinta típica mallorquina frito mallorquín al estilo ya saben del chef corley y su tururú el éxito es el éxito compartan compartan todos compartan no se olviden suscribirse al canal de este corre búsquenlo en youtube como club el ceballo suscribanse a su canal apoyen a chef corley para que sigan haciendo vídeos un saludo para toda la gente en el canto de samurondó en la parroquia tarifa recinto boca de caña saluditos a todos no se olviden que el viernes tenemos otro directo tendremos una rifa saludo para francisco de la s saluditos para francisco de la s saludos ya saben el viernes tenemos directo y gracias a picantería dos hermanos tendremos otra otra rifa dentro del cebollado gracias a picantería dos hermanos también tenemos otra rifa gracias a carnicerías cárnicos donde en frente de los hermanos franco velasco ya saben los mejores cortes las mejores carnes lo encontrarán en carne si en carnicería donde frente cárnico de frente hay de todo en carnicería carnes de red de cerdos también venden pollo gallina embutidos si quieres escuchar que buscaba donde el licenciado dar un franco y carnicería dos hermanos saludos para los marías para mi comadre ligio a ver guzmán holanda y holanda y algo mi comadrita ligia guzmán también un saludito carlos antonio castro saludos para el ingeniero guzmán ya saben hoy vamos a hacer comida típica hoy vamos a hacer comida mallorquina vale al estilo de chescorlic comida mallorquina comparte vamos a hacer los ingredientes sabe que esta regenta es muy rápida igual que el pica pica son pocos ingredientes rápido y fácil de hacer que antes con la copia es muy rico todos los ingredientes lo puedes encontrar cualquier parte de un pimienta sal el guisante el guisante con una alberjita en ecuador guisante este es coliflor la patata que tenemos vale patata normal que las tiene que cortar a tu gusto lo puedes cortar cuadradita la lista como tú lo veas como te vaya mejor a ti vale el sofrito la soya larga que digamos que se llama el ajo pimentón y vino blanco y mucho frito aquí tenemos el pulmón hígado y el corazón vale el cerdo aquí tenemos el pimiento rojo aquí tenemos un majecito picado rojo se le pone gallina si tienes pero aquí tengo aquí lo picamos así también pica y las hojitas de laurel son los ingredientes que vamos a usar hoy para nuestro frito mallorquino hoy vamos a preparar hoy vamos a preparar comida mallorquina un saludo para la señora claudia gómez vamos a hacer un plato típico de aquí de la isla un saludo para el guapenón andreo hernández diego saludito no hay que dejar las duras para costar la no sólo por charla sí 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 no te olvides de suscribirte al canal de chesco y buscarlo como cruz de baño en youtube en fanpage como el chesco y en instagram como corly secha Rubén Zavala Saludos para Rubén Zavala que está conectado Compartan, compartan Yanina Solís Yanina Solís No te olvides La mejor carne es corte El cárnico Don Efren El viernes gracias al cárnico Don Efren Hacemos una rifa De una libra de hueso y una libra de carne Pura dice que la mejor carne La encuentre en cárnico Don Efren Y un encebollado mixto Donde el cebollado Darwin Franco También Está presente Compartan, compartan Aquí tenemos la paila Aquí tenemos la paila Que vamos a usar para hacer El fruto mallorquín Aquí ya tenemos Estamos calentándolas Aquí tenemos las patatas Cochando Vamos a ver dónde poner las patatas Para tocarlas Para cortar las patatas Luego Vale, vamos a empezar Ya está caliente la paila Ya saben, nosotros usamos aceite de oliva Vienen extra Dijo, mi pan de argollo Lo mejor del mundo Los líquidos Primero Echamos nuestro Aceite Vale Ok Vamos a empezar Primeramente vamos a colocar Los pimientos Vale Vamos a poner los pimientos Pimientos morrón rojo Vale En el día Vamos a colocar un poquito de sal La paila La paila Si quieren apoyar Escoli 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 Por la publicidad Y negocio Y con la red Así como ya lo habéis Con muchas personas Les agradezco por apoyar El talento ecuatoriano Los saliceños Estamos posando los patatas Los pimientos Los pimientos Se deben Que le hemos usado El sal Ya saben No se olviden Suscribirte al canal El que es corte Un jugador Como grupo El ceballo Tiene 150 recetas 51 No ponen a 10 Esta es la producción Para que ya saben Mi tesoro de imagen El de la cabra Mi manager Lander ceballo Y mi guardaespalda Hansel Y también ceballo Los tigres La familia La familia Con la naturaleza Con los videos Gracias al señor Tony Bonfield Por la invitación Que estuve A su campo Ayer Ahí fue la familia Encerra ya Al campo El señor Tony Bonfield Se le agradece Mucho La pasamos Muy bien Aquí tenemos Aquí tenemos El pimiento Tienen que dejarlo Quemar Ok Y dejarlo pasar Que estén Un poquito Al diente Ya vamos a sacar El pimiento Decibe esta bala Luego para la cocha Carrele la cocha Decibe esta bala Y acá la cocha Tiene que suscribirse El canal de Tiscol En Youtube Y ahí sacamos El pimiento Vale Lo reservamos Vamos a sofreír Todas las veces El pulmón Hígado Y corazón El cerdo Ok Ahí lo tiramos Sofreír Vamos a hacer un trocito De más de aceite Un poco de sal Vale Perfecto Mariana Valverte Mariana Valverte Y Marta Magalia Aríbalo Un saludo Para la señora Marta Magalia Aríbalo Para Mariana Valverte La señora Leila Chávez Un saludo Para La señora Leila Chávez Bueno Ahora El premio interior No sé Si la habrá ido A retirar Las vísceras Vale Ahora Vamos a sacar Las patatas Si no las queremos Cocinar Vamos a sacar Nuestras patatas Vamos a ver Si están Precisa Precisa Con cita Lo sacamos Lo de las Listo También lo sacamos Igualmente A su familia Suscríbete al canal De Cicorli Posa Suscríbete En Youtube Mariana Valverde Hola Don Corli Les bendiga Saludito a la familia Allá en San Borondón A todos los primos Saludito a la familia Carlas AD Y Cisle Correa Saludito a la familia Cisle Correa Y Cisle Correa Y Cisle Correa Saludos Y Cisle Correa Y Liana Cachella No le pasas Dejándonos Me olvidé Y Liana De su Pica Pica Y Liana Y Liana Y Landy Gómez Saludos Saludito a la familia Y Landy Gómez Antonio Guerrero Saludos Antonio Guerrero Saludos Ya sabes Estamos preparando Fristos Mayoritín El Vileón El Vileón Saludos Saludos para la prima Vileón Allá en Tarifa A toda su familia Saludito Saludos Aquí tenemos pulmón Hígado Y corazón De cerdo Troceado Ok Lo estamos sufriendo Con aceite de oliva Y sal Nada más Le hemos sufriendo La patata Y el pimiento rojo Ya sabes Comparte 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 No te olvides Suscribirte El canal Leche Corley Saludos Para la señora De la tarde Toda su familia En Tarifa City La tarde El viernes Tenemos rifa Gracias a Picancería Dos hermanos Vamos a Repar nuevamente Un enceboleado Mixto Gracias al Vicenciado Darwin Franco E hijos Y esposa Y vamos También con Los mejores cortes De carne De carnicería Don Efren Cárdenos Don Efren Encuentra Todas clases De carne Aves Embutidos Haga buena atención De los hermanos Franco Velasco Saludito Para la familia Franco Velasco También Al ingeniero Teposo Saludito Ya está aquí Nuestro Vamos a sacar Para que se van Vamos a sacar Las vísceras Para que se van Saludito Para Para que Mi familia Pahuaynaula ¿Cómo es? Ana dice Ana dice Ana dice Ana dice Ana dice Aquí tenemos Ya las vísceras Vamos a reservarlas También Ok Aquí tenemos Un poquito De aceite El mismo Baila Y ahora Aquí viene Un otro Tantón Seguimos Carquillate Con la coja Ya está Muevemos Sufrito Las vísceras La patata Y los pimientos Primero los pimientos En el mismo Paila Y después Las vísceras Ahora El tesoro ¿Vale? Ahora El sufrito La joya larga José Romero Saludos Vecinos Saludos Vecinos José Romero Esteban Nuestro Coliflor El ajo Tres pepitas De ajo Para que Te pasamos La patata Hay que sofrir Bien esto Mariana Dice que no te Escucha bien Que está Bajo La dos No te descanso Saludos Saludos Mercedes Carlos Vamos a lanzar la voz El guisante O albergueita En Ecuador ¿Están cocinadas? Ah no Están crudas Pero aquí son Aquí son Pre-cocinadas Hay que bebirlas Un poco Puestarlas por agua Blanquearlas Y ya Dice Tu prima Leila Que cuando vayas De Ecuador Le haces toda esta delicia Claro prima Aquí tenemos Vino blanco Yo digo Que tienen que llevarse Lino Vino blanco Vale Esto es muy rico Edith tampoco Escucha No escucha Edith ¿Me escucharon? Bueno Vamos a hablar más fuerte Mi gente ya sabe Comparte Comparte Estamos haciendo Un frito mallorquín Aquí tenemos El frito Coliflor Guisante Ajo Vino blanco Ok Ok Colocamos Colocamos Las guindillas Colocamos Las guindillas Colocamos Las hojas De laurel Pimentón Dulce La pimienta Y movemos Y movemos Nuestro sofrito Estoy hablando Lo más fuerte Puede ser el audio No sé Pero Móvil aquí Se escucha perfecto Así Más o menos Me pasó También En el campo Ayer Que se escuchaba Un poco Floto Vale Aquí estamos Vean Ahora Regresamos Las vísceras Ahora Tienes que gritar Entonces Ahí está Ahí estamos Las vísceras Ya saben Que es corazón Hígado Y pulmón Mira como Está comiendo Cuerpo Se ve monstruoso Es muy rico Señores Tienen que hacerlo En su casa En el cuadro Encuentran Todo esto Lo pueden hacer Es algo diferente Ahora El pimiento Morrón Saludito Aquí tenemos Las patatas Que hemos Pochado Esto es algo Típico Mallorquino Hay aquí Los mallorquines Que le echan Alcachofa Otros Echan sangre Al mismo Mallorquín Ok Frito de matanza Frito mallorquín Y frito de marisco Y frito de verdura También Que puede hacer Vale Echamos un tropecito De aceite De oliva Perfecto Echamos Sinos Sinos El inosmo Vale Favita Para que preparo Esto se llama Frito mallorquín Es típico Mallorca Aquí De la isla Aquí tenemos Frito mallorquín A lo estilo Este es Corle Los ingredientes Lo tienen En mi página Lo tienen En el Facebook También Mío Ahí está Recontiendo Muchísimas Sí Se dice Lo felicito Usted si sabe cocinar Se ve rico Velen que la iguaya Hola En su theme Mariana Mariana Valverde Este es un gato Ya sabe Aquí esta miren Este es muy rico Tienen que prepararlo Lucia Aguilera Saludos Saludos para ella Lucia Aguilera Dign Aguirre Saluditos No se olviden de suscribirse al canal de Scorly Para la rifa Este Scorly Ese es el eneldo que nos queda Y enojo Estoy con el eneldo Y que es eneldo, lo mismo No ¿Parecido? Casi igual Vamos a ver Aquí esta Esta pero A Naiz Curme Saluditos para Naiz Curme ¿Saben? Este es el eneldo que tenemos rifa En directo Vamos a preparar otro platito Yo les mandaré La receta Vamos a hacer Una rifa Gracias Cármico Don Efraín Y los hermanos Franco Velasco Y gracias al licenciado David Franco De Picantería Dos hermanos Vamos a hacer Edith Madre mía Yo soy la verdad Esto come con pan Aquí en Mallorca Se come con pan Torrado Hoy no me vamos a comer con pan Vamos a probarlo de sal Señores Vamos a probarlo de sal Como está Deja coger un Tiene que picar un poquito Con la pimienta Y la gallina Un chingo más Tiene que picar Esto que más López Conocí a la poderosa Yadira Saludos Mi gran amigo La poderosa Y el cantón Chamondón El balsar Alice Tiene que invitar El balsar Alice De Adriana La poderosa Mariana no volvió a escuchar No vuelve a escuchar Se escucha bajo Bueno ahí está Ya lo hemos apagado Ya está listo Nuestro frito Mayorquín Vamos a emplastar Esto se come con pan Lo puedes comer con arroz Con lo que tú quieres comerlo Esto está de muerte Delicioso dice Yolanda Mi comadre Yolanda Gracias Edith Saludos a mi empatía A salud si es que no dejo Salud para Salud para todos Ahí está nuestro frito Mayorquín Ya saben Estamos en directo De Palma de Mallorca Con una ramita De hinojo Ahí te quedaste Vale Este es el plato de hoy La recuera servilleta Para decirlo bonito Muy bien mi gente Vamos a la mesita Aquí está el plato de hoy Del chef Corley Ahí lo ven Frito Mayorquín Algo típico de Mallorca Señora Estamos con Las fiestas de Baleares Aquí de la isla bonita Donde vivimos Ahí está Ya saben lo que lleva Lleva patata Pimiento rojo Guisante Coliflor Pimentón Pimienta Unas gallinas Ají Que diga gallina O ají Vale Sofrito Vamos a cambiar El eneldo Y no Estoy enamorado El eneldo De verdad Estoy enamorado Ahí está cambiado Vale Ya saben Espero que les guste Comparta Gracias por seguirme No se olvide Suscribirse al canal Del chef Corley Para la rifa En canal de YouTube Para la rifa Que vamos a hacer Que tenemos que esperar A llegar a los seguidores Para que me apoyen Y haremos una rifa Bastante amorosa Para ver Unos premios muy bonitos Ahí está Sojitos de laurel Con todos los fierros Con todos los juguetes El chef Corley Ha preparado Su frito mayoquín Típico De Mallorca Ya saben Que el chef Corley Prepara comidas típicas De aquí De donde vive En Mallorca Hace comida De Italia Italiana India Mexicanas Ecuatorianas Fusionadas De todo un poco El chef Corley Es un loco Ya saben Mi gente Ahí está Estamos preparados También Estoy preparando Un postre Fusionado Que estoy haciendo Para mi gente Los dulces Vamos a hacer Un postre Y el viernes No te olvides Que vamos a hacer Rifa Gracias a Picantería Los hermanos Del licenciado Darwin Franco Señora hijo Y gracias A cárnico Don Efren De los hermanos Franco Velasco Apoyando al chef Corley Gracias a todas Las personas Que también Han apoyado antes Ok Les agradece Ya saben Si quieren Que el chef Corley Publique Y le haga La cuña comercial En su canal Inscriban Por el interno De momento El chef Corley No cobra Nada Solamente Pide el premio Para sus propios Seguidores Para ustedes mismos Ok Vamos a ver El plato Me voy a despedir Estoy agradecido Con todos ustedes Y adiós también Primeramente Mi familia Por apoyarme Aquí está el plato Señores Así se ve Vamos a ver Aquí está el plato De frito mallorquín Típico de mallorca Gracias a todos Aquí los mallorquines Por volver a exportar A los inmigrantes De mi país Yo tengo ya 20 años Aquí en mallorca Y hacemos Esta ricura De platos De aquí Este es muy rico Fritos típicos En bares Restaurantes Ya saben El chef Corley Te ha enseñado Cómo se hace en mallorca Un frito mallorquín Se les agradece No te olvides Suscribirte En mi canal de youtube Y búscame Como Club El Soy En youtube Y suscríbete Para La Rifa Ok Gracias a todos Bendiciones Me llevo un nuevo video El viernes Con La Rifa No te olvides El viernes Hay un nuevo video En directo Todo en directo El chef Corley Conciende en directo Bye Nos vemos un nuevo video Bendiciones Chao